Salgo pa' la calle, solo veo a los putos municipales Buscando huellas en toda la pinche privada Cada que pasa, la mando a la chingada Ok, no, tal vez me quieran subir Solo porque mate a un infeliz No importa porque mi vida ya está arruinada Solo por la puta marihuana No pasa nada porque las putas puercas Me paran como una, dos o tres veces Solo cada vez que empieza esta Empieza una nueva era No empiezan otras cosas Nada me llaman al king Soy el gobernado de toda Scali Y así que apenas pruebe el chip y G No te conviene meterte conmigo Porque a sus casas Amigo en Canadá y no voy copiar la ley No hay money ni tabaco Ando sobreviviendo all day De pronto me lleno de verdes Yo en mi 18 haciendo cosas que no puedes Porque Ando muriendo sin dinero Sobreviviendo por el héroe Mis feras van primero Tú cayendo en el agujero Te veo caer desde el quinto Broda que yo soy distinto El mejor es Scali Y tus nenos lo han visto Presume el dinero en montones Yo presumo los mejores Coca en el tabique Espero que Dios lo multiplique No he visto Versace ni nada de esas cosas Yo he visto callejeros y necesidad de ser costosas No se de calle y se de la vida Por eso disfruto vivirla Subtítulos por Jnkoil Subtítulos por Jnkoil